Concertamos una conversación con la famada escritora María Luisa Bombal en su domicilio, una casa amplia de comienzos de siglo ubicada en Viña del Mar. Finalmente ha vuelto a su país natal, luego de 30 años en el extranjero. Hablamos un poco de todo, su vida, sus amores, las amistades que dejó atrás y sobre todo de sus sentimientos. María Luisa, tú eres conocida por ser una mujer de carácter fuerte, eso que ha evidenciado en tu vida y en tu obra. María Luisa, ¿por qué crees que la gente cree eso de ti? Yo creo que ellos tienen razón, es más, me atrevería a decir que ellos no tienen ni idea hasta qué punto esto puede ser cierto. De seguro, cuando les disparé el ologio, pudieron hacerse una idea aproximada de hasta qué punto puede llegar. Sin embargo, el por qué lo hice aún no lo esclarecen, de seguro así podrían comprenderme más. ¿Qué razones puede dar para justificar este ataque? Bueno, yo solo sé que nunca voy a terminar de conocerme a mí misma, y es más, tampoco sé si de verdad quiero hacerlo de todo. ¿A qué se debe el poco interés en entenderse a sí misma? Uno no puede buscarle una explicación a los sentimientos. Simplemente están y ya. Intentar definir un sentimiento es una cosa terrible, casi como cortarle las alas a un pájaro. Por eso, dejo las cosas como están, sin buscar un por qué. ¿Toda su vida ha pensado de esta manera? Sí, desde que tengo memoria. María Luisa, te nombraré diferentes conceptos relativos a tu vida, y quiero que respondas lo primero que se te venga a la mente y sientas al oírlos. ¿Te parece bien? Pues claro, adelante. Blanca. Inocencia, ternura, tiempo. Vodka. Mi mejor amigo. Buenos Aires. Inspiración, producción, prefacio. García Lorca. Entretención, sencillez, amistad. Eulogio. Arrebato, intensidad. Mortaja. Te noto pensativa, María Luisa. ¿Esta palabra significa mucho para ti? A veces, siento que la muerte está muy lejana, ya que mi salud es buena. Sin embargo, la mayoría de las veces me siento muerta en vida. Yo no le temo a la muerte, ya que soy creyente, y sé que algo me espera. Sin embargo, a esta monotonía en la que estoy sumida es a lo que temo. Adentrándonos netamente en el ámbito de su producción literaria, ¿por qué sus textos se caracterizan por ser tan trágicos? Me haces la misma pregunta que me hizo el profesor de francés hace muchos años, cuando le mostré el libro del manuscrito, el cual, por cierto, ganó un importante premio. En ese entonces yo no supe encontrar la respuesta a esa pregunta, pero ahora yo ya la sé, con certeza. Creo que simplemente mi imaginación se adelanta a lo que yo pretendo hacer. Su amistad con grandes escritores, como Neruda o García Lorca, ¿influenció en algo su producción literaria? Más que influenciarla, me dieron confianza en lo que yo era capaz de hacer. Me hicieron más impertinente, más atrevida, más tenaz. Pablo era más cercano a mí que Federico. Él solía llamarme Abeja de Fuego, pero nunca me explicó el porqué del sobrenombre. Lamentablemente, ahora no lo podré saber. No sabéis cuánto lamento su muerte. De hecho, aún no lo asimilo del todo. En cuanto a Federico, siempre lo recordaré como un hombre dedicado, delicado también, sensible y sencillo, y con un trágico final. Y para ir concluyendo, ¿cuáles son tus proyectos a futuro? ¿Estás escribiendo algo? Actualmente, quiero terminar un manuscrito que se llama Cain, que comencé el año 69, pero la verdad, aún no encuentro la inspiración necesaria. Sinceramente, carezco de más proyectos a futuro, porque la verdad, me preocupo solamente de vivir el día a día, aunque últimamente no encuentro mayor diferencia entre un día y otro. Siendo sincera, esto me tiene al límite del hartazgo, pero me queda aún un ápice de esperanza. De que esta última niebla, en la que estoy sumida, pronto se va a disipar.